CACIQUE ROCK Yo me preguntaba aquí en Cacique Rock hace tiempo ¿Dónde están las bandas de Rock'n'Roll? Y vino una hoy, se trata de Solo para Entendidos ¿Cómo están muchachos? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, bien, todo bien acá Cuéntanos un poquito de qué se trata Solo para Entendidos Yo estuve escuchando un poco el disco Ahí pude escuchar Rock'n'Roll Un poco más, a veces algunas cosas más de blues Me hizo acordar mucho quizá Onda Viejas Locas, Papo Me parece que tienen como una influencia por esos lados Sí, sí, nos gusta mucho el Rock'n'Roll Y tenemos muchas influencias Internacionales, yo te diré Diversas, musicalmente, muchísimas bandas, sí, seguro Y bueno, Solo para Entendidos Es una banda de Rock'n'Roll, de amigos Que nos juntamos para hacer música Y tocar por todos lados donde se pueda tocar Ensayandos a pleno Y bueno, ahora El fruto de esto, después de dos años y medio Que es un disco El que titulamos Dejate Ser La banda se inició En abril En marzo, abril de hace dos años Dos años, sí, más o menos Fue un proyecto que Inicie, digamos Como para grabar un disco Hacer las cosas bien Tener un buen sonido Tener un buen material físico Y sonar bien, digamos Dentro de todo Sonar lo mejor posible, digamos A nuestro alcance Y bueno, darle lo mejor Para subir a un escenario Y darle lo mejor a la gente Y convencerlos también De que en Mendoza Hay mucho potencial de música Y de Rock'n'Roll De blues De reggae De ska Y bueno Queremos Dar nuestra propuesta Para que Todos puedan Creer En la música Que tenemos acá En Mendoza, ¿no? Eso es muy importante Y por ahí Muy difícil también De convencer a esta gente Desde el momento En que dije Quiero Armar algo nuevo Yo venía tocando otra banda Por un poquito más de diez años Y decidí a que suene bien A estar bueno Y bueno, dar lo mejor, ¿no? Ahí me puse a grabar Empezando con una maqueta Con Pedro Sabanovic El productor del disco También Un amigo personal Y vive ahí En el barrio de Las Heras También amigo La vuelta de casa Y grabamos Todos los fines de semana Durante dos años aproximadamente Y bueno Fue un proceso bastante largo Lo hicimos tranquilo De una manera Bastante cuidadosa también Para hacer las cosas bien Y que suene bien el disco En sí Y bueno El proceso Estuvo casi La mitad del tiempo Lo que es mezcla Y masterización También después De todo lo grabado, ¿no? Todos lo hicieron en el mismo estudio Todos lo hicimos en el mismo estudio Sí 55-39 Un saludo Estás cansado De tocar Cuadros repetidos Tomemos un respiro